Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Identity el día de hoy Y pues bueno, vamos a estar jugando con la Bloody Queen Versión, este... Pollo gigante No me gusta mucho usar esta skin Porque, bueno, no es porque no me guste O sea, mira, aquí estará esta morra No es que no me guste, de hecho me gusta mucho la skin Se me hace muy padre Y me encanta así como, eh... Este, lo descubierto que tiene arriba y todo eso Creo que se ve muy, muy bonita Ándele Y lo que es como... La promagia le da mucha elegancia, ¿no? A esta skin Y pues sí, sí me gusta Solamente que siento que cuando uso esta skin Batallo mucho para pegar No sé por qué, no sé si es cierto O ya es imaginación de uno Que tiene el hitbox chiquito, ¿no? Y pues si lo tiene chiquito, pues ¿qué podemos hacer entonces? Les he hablado con algunas skins de Identity Que los mismos, este... Jugadores dicen que esas skins tienen algo Que no permite golpear muy bien Con... Con el personaje O cosas así O tiene un mejor hitbox Y pues bueno, dije Yo me voy a ir con él Con Last Dance Con su... Accesorio Todo el... Todo aquí Todo bien, este... Bien coquetísimo Ya que nos vamos a ir al 5 versus 5 Así que ahorita andamos... Pues no sé si ayudando a alguien O probablemente echándolo a perder Pero de que va a pasar algo Va a pasar algo aquí Y pues entonces Ya es hora de que... ¿Ah? ¿Dónde quedó? ¿Mama? Nah, ya se me fue Ya animo Ya voy a ir por él Ahora voy a ir por el cowboy Ya fue No le voy a pegar Pues me muevo para el otro lado Y le pego A ver si salta Pues no nos saltó No Marta Ahí te dice ser pro player No Y deja tú Que hasta tengo toda la misión De tener que matar a todos Porque estoy en el 5 versus 5 Es que es mucha presión En el 5 versus 5 Ir de junteroncitos Uno manco Y luego le dejan todo el problema Al pollo en punoncitos El pollo en gigante Y todo plumesco No tiene tanto poder Lamento decirles que... Que la... Ay, ya lo tiramos Sí Vámonos Véngase para acá Lo agarra de las dreñas Lo levanta Y pues... O sea... Mmm... Mmm... Pues no vamos tan mal Con las máquinas Pero tampoco creo que Vayamos muy bien Si vamos a irse Ay, ahí viene esta morra También Vamos a meter Es que ¿Por qué? ¿Por qué son así con uno? Échalo Ya sé que vas a echar Tu cosa esa Échalo Échalo Yo sé que vas a echar La cosilla Ándale No Ah... Valentita la morrita Pues vamos agarrándola De las greñas A ver si es cierto Que es muy valentita Bueno, le pegamos Al cowboy Y... Solo decirles por sus nombres Por sus nombres Este... Reales Y no los Feticiosos Como A ver... Me lo voy a llevar No, yo no le pego Venga así Venga te compro Salvaron a la otra Corre Senté este... Este... Esto no... Esto no debería de ser así Esto no debería de ser... Ay mira Ya están ¿Será que matamos a uno aquí? Ay Dios Ya Tómala Bueno, le pegamos al... Al vaquero Te estoy viendo Uy... Había estado re pico Que le hubiera metido El fregazo Fas Cuchillazo Justo En la mera Este... Tripa derecha Que no fuera así El cowboy Y... Ya se fue Entonces Yo digo que acá está El... ¿Cómo se llama? El embalmer Una máquina Una Estaba aquí ¿No? Supongo que no estará aquí Ay que raro Es muy raro Que se metan a los lockers ¿Se imaginan que en Identity Se podría meter uno A los lockers Y funcionara? Estaría bien padre ¿No? La verdad Estaría bien apico Que te escondieras Y luego te asomarás Así como que Hola ¿Qué hace? Está ya Chicos Lo huelo Lo presiento El olor a pollo Llega hasta acá ¿Ven? Les dije ¡Ja! Y ya Y ya Bueno le pegué a la otra Pero esta tiene coffin Todavía para acabarla De fregar Quítenme la cosa Ahí está Ay no Explota El pum pum Ay 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 Ya levantalo No Activaron la puerta Se va Se va Se va No se va No puede ser No puede ser Ya Ya Mira Ya nos deshicimos de uno La otra se va a venir Por este lado Creo que van a abrir La puerta Esa que está ahí Enfrente Aquí está Miren Oncitos Entonces ponemos El espejo Yo creo que Si podemos Tirar a esta ¿Qué? Ahora sí Ay yo dije No manches De verdad Que yo si batallo Más para golpear Con esta skin Oncitos Y ya está Y corre Le once Corre Ay dios mío Apenita Si le estaba Abrir Ay Ay Pégale Oncitos Pégale Dale con el sombrero Dale con el plumón Con lo que traigan Dale Ahí está Pégale Pégale Sópate Las Dios Las salvamos Banda Las salvamos ¿No qué no? Nadie se mete Con el pollo negro Tun 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 Estamos en otra partida Y nos ha tocado El río lunar Parque Río lunar Se oyen bien Fue los nombres Pero Río mula El parque El parque Así como sea Pues Ahorita nos ha tocado Un forward Un sacerdote Una juguetera Se oye bien Este Y una macaque Ah no La imaginación Jejeje Pues lo primordial Es buscar A la imaginación Porque la imaginación Es a la que queremos Imaginarnosla Pero ahorita En el piso Bien dada Y bien dadísima Pero Lo importante es Pues tener la actitud ¿No? Tener la actitud Este Echarle ganas Y ir con todo ¿No? Así que Peor es nada Estoy cerquita Hasta alcanzo a golpear Bebé Pues no encontramos A la imaginación Pero encontramos A la sacerdotisa Y eso pues creo que También está bien ¿No? Que dentro de lo que cabe Porque le pegamos ¿Será que se irá al pego? Ay creo que le hice Le hice muy tarde ¿Verdad? Ni modo No Manos No Pero así no era No Vámonos Ahí está Uy por Dios Le dije ya 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 Hijo eso Que te estoy viendo Amiguito Ándele A la juguetera Y dije No si es la imaginación Ahorita yo me dejo Tras la imaginación Porque ahora sí A mí nadie me va a estar Viendo la cara Nadie me va a estar Viendo la cara Pero se ven A las cinco máquinas De instantáneamente Bueno Voy a dejar a esta Aquí en el sótano No sé si vayan a caer Como en venir Porque Saben La verdad Es algo así complicada Ya que ella es la que Podría entrar Y los demás Bueno no está golpeada Sería el forward Tendría que venir Y pues la verdad Lo estoy viendo Que está allá Bien entretenido Césitos Bien entretenido Que está ahí De hecho ya llegó A la otra Como así de Auxilio 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 Sálvame forward Por favor Sálvame en tus brazos De macho Opresor Ahí está Sí Acá está No creo que vaya a ir A salvarla La ciega No sinceramente No creo Para que les miento Pero el forward Quizás use su balón Y llegue hasta allá A toda velocidad Máxima potencia Aunque Ya que sí tengo el espejo Y eso pues está bien Creo Hoy no he comido pales Verdad No he comido No he comido pales ¿Me puedes alimentar bebé? ¿Por qué no me pegas aquí? Aquí Aquí en el pechito Aliméntame con tu paletito Aliméntame Aliméntame Ya cálmate Porque no van a decir Que esto Que es gameplay ¿De qué? Uuuuuh Si ganas No me faltan De abrirme Un canal ASMR Pero bien 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 Chido Entonces Y todo así Bien intenso ¿Sabes? Así como de que Eh Plática Plática nocturna Con tu Con tu novio Chon 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 Te encontré Ciega Te encontré Ándale Salió brava La ciega Gatona A ver Se fue Se va Se va Se va Se va Ven acá Ciega Te voy a dar algo Y no va a ser Un abrazo Va a ser algo mejor Que te va a gustar Ay por dios Ven es que no sé Por qué Este skin Como que Si la Me siento Medias Así Si quería Aquí en el pechito Pero así no Si viene Me va a decir El forward No ya no Yo no estoy rogando Yo no ruego Y es que el forward Me lo Me lo he estado Encontrando Desde hace rato ¿No? Y nada más No le hago caso Les digo El forward Va a decir No así no Así no Para rogar Nada más A mi vecina Pero aquí no Se me tocan su balón Pero yo usé La táctica De teletransportación De Dragon Ball Z Vamos Ese accesorio del forward 100% recomendado 1000% Entonces si lo pueden comprar Comprense Ese accesorio del forward Está hermoso Está buenísimo No, no, no De 10 De 10 Ya te calmas Por favor Ah, yo la que le piqué Ah, ya Vámonos Creo que quedó fuera La La tegatona Más abuelita Que nunca Con esta esquina O sea Así como Si es una viejita Y nos llevamos Ay Con que están Aquí cerca O sea Está aquí A nada Oncitos A nada Ya la vi Ya la vi Ya la vi Eh Yo creo que le va a usar Esa cosa A ver Se la ponemos Nomás de chila A ver Que hace Avientate pues Como que le piensa No, me aventare O no me aventare Fíjense que como Que esa skin De Danganropa Yo os dije Que como que No uso mucho A la Toy Merchant Pero La verdad Esa skin Como que se me hace Como que tiene algo Algo en que no sé qué Que no sé cómo Que la verdad Serán las botas No le sé De los zapatos Algo en que me gusta Esa skin Y me hace muy coquete No sé en qué sentido Pero sí O sea Ah Ok Le pego aquí Toma El volvo De aquí se me cayó Para aquel lado Así que si la tiro Rápido Podría ir a recoger Ah Como no le pude pegar Ahí What a pas Ahí está Limpiamos Ahí está La agarramos De las dueñas Y mechón Que tiene Órale Nos la llevamos La fuerza Órale Órale Y la sentamos Oncitos A ver si el forward Yo creo que cayó De aquel lado O sea Yo digo que está Para acá Para acá Para acá Para acá Si no Yo no sé Pero que Diosito Me perdone Si nos cae Ven Las dije Es que sí Se había venido Para acá Ah Ya te vi Ya te vi Mira Justo salió Ah se me va Pues Dejen de ir Por él Oncitos La verdad No creo que Se me alcance A escapar Porque está Muy lejos De ato Ya se va a morir Pero todavía le falta Y no creo que Alcance a escaparse Por el dugion Sinceramente Así que pues Bueno Estas han sido Partidas 5 vs 5 Con el Gallinazo Bien oscuro Ay Si no me pasó Mi pata Con el Y muere Paz Y pues Espero que les haya gustado Mucho No olvides dejarte Un like A hacer su Ya saben que Ayudan bastante Comentarios A mi gente Y pues Nos vemos La próxima En un próximo gameplay De algo bien extraño En este Y todavía Lo amenazó Se saca El cuchillito Bien morado Y pues Bueno Nos vemos En un próximo gameplay Mira nada más Hermosísima Esta skin Se me cuidan Los quiero Bye bye